Buenas poca virgenes Otra vez cambia la frase Puto de mierda yo no hago eso ya te voy a demandar ¡Cállitos negros! ¡Cállitos negros! Gracias Bueno acá esta Balu también Un amigo, ahí esta Zeptail, esto de aparte ya lo vimos Que me encanta Zeptail y es el puto amo ¡Mirá! 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 ¡Oh! ¡Alto aviento simico! Esta Bruno encima ¡Buluro! Mi legendario Ahí esta Magno, el jefe del Team Magno Ahí esta la... ¿Cómo se? Maniquí Balú, repite lo que dijiste Que esta rebueno En serio, ¿Por qué carajo se queda en esa posición? ¿Por qué este boludo? Ahora hoja, ¿Vas a un terremoto? Like por Balú, el vialor del bosque Ah, vialor de nenita boludo ¡Veniciás! A ver, voten que les queda mejor ¡Buludo esta re tildada! ¿En serio? Esta re traumada ¿No? Y las pesas que tienen los brazos, en esta parte ya la vimos Hasta acá vimos todo Se escucha mucho, porque esta más la vereda de Dylan Ahí está aceptable, esa parte me encanta Está buenísima la ojo así Me encanta la animación de maiciena Lo voy a hacer y se va O sea, Team Magma y no tener pokémones de tipo fuego Sí, todo tiene tipo cineforma Cállate, miséctal, le ganó dos Cameroon Sí, pero era lo de Magno, pendejo Pero igual, una era de Magno y una era de uno de los sumitos Wow, esta parte ya no la vimos No, hasta acá llegamos, esto ya no la vimos No van a morir, no van a morir Ah, yo quería ver la cara de Bruno No, no se lo digo Nunca muestra la cara de Bruno Nunca muestra la cara de Brutonista Sí, son unos putitos Se va a suceder Tengo una maridita Vos lo que encanta cruza vos Se va Ay, acá tenemos que apilar con otra cosa Tenemos Nos metemos a la pantalla Ah, sí Va a ser revirola Para mi que está drogada Como le doy yo a teumos Si, si Pau, pasa en el diálogo Corte, se meten en un submarino de Cameroon Con el tipo fuego, Cameroon Tierra Eh, tipo tierra, fúdol Disolvía todo el que es amarillo Su submarino El torco del joven se metió al agua No, el coperrey por el auto A la mierda Oh por dios, quien estuvo homeando Ay por el camero Por que inunda si ya habia agua, no? Oh, y se sigue parando asi O esta re bueno, boludo Deja de pararte asi Boludo, lleva a esta mujer pendejo Koshmiko, que es eso? Draudon? No, no hay forma virgenia No, no, que ve boludo Que ve boludo, te voy a playar Ah, por eso boludo Fua, genial Ojalá que se haga reconquio creo Por que no se pelea ahi con Godzilla? Si, alto Godzilla eso no? Si A la mierda boludo Si, a que tipo juego al agua Genial animacion de Draudon Mataron a Kenny Y que onda que se puede verlo? Si, creo que si Quítica Ah si hubo una tipo de del futuro Como ve el tipo psiquico? La acecha que puede ver todo Ahí esta, se está Y Bruno, Bruno muestra la cara Bruno Tiene la mia pulsera cima Ah, Cháven no muestra nada Y la tapa todo igual A esta no se hace soy luna Este es que se está ahí con su cola Ah, pero esto es que está re bien dibujado hay mucho que luego se tiende la hija de punto al igual que existe que porque mantendrá ésta se le sacó del culo tío para ver a veces no hay que hacer un hecho de hacer un hecho de esas cosas estaba tan pasapé en el país creo que tiene a también un gran ambiente en el campo de safari capa que tiene un poco después de la batería o por el hombre de ese grado y me acaba de nunca perder tiene que dijo Cameroon, si verdad wow, genial me gusta Cameroon vamos a estar el par de la madre que es mío se va junto a Vicente le ganó un Cameroon ay que gran Yandere tiene boludo alta Yandere hola nooo en serio suscríbete y descarga la aplicación de Pokémon actualizada Pokémon de mío que le parece el capítulo 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 esto es muy bueno a mi me gustó la chica ya sabemos, te conocemos Jolud Jolud no apareció ningún inicial encima va cuando estuvimos yo te digo cuando estuvimos yo te digo no apareció ningún inicial mi teléfono me engaño en canto apareció Blasto y solo y ahora parece el capítulo y ahora parece el capítulo y bueno y entre comillas Pikachu ya no sólo nos falta después sino yo no voy a ir a los y tengo ganas de ver a Sino y a Lola bueno, si es que lo muestran tengo ganas de ver a Sino yo como se lo van a presentar la región Sino para mí que va a ser el protagonista chico para mí que va a ser Platino la mujer capaz no sabemos nada yo no exactamente me intriga de saber cómo será acá yo creo que muestran a los ¿qué te pareció? el que? el capítulo estaba copado no, yo creo que muestré a Tauco y a Tauco a los hijas mal chicas ya va a cortar la pajero y bueno no sé no sé bueno, creo que hasta que déjame un capítulo así que adiós adiós adiós